La Cascada de Avelón La Cascada de Avelón es un salto de agua formado por tres torrentes y que se abren en abanico. Además, permite asomarse a los arribes del Duero desde el mirador de La Poyata o desde el mirador de San Vicente, donde el río Esla desemboca en el río Duero. La Cascada de Avelón La Cascada de Avelón es un salto de agua espectacular por su belleza y el enclave en el que se encuentra. Ahora bien, es una cascada estacional y debe ser visitada en época de lluvias o poco después de que éstas finalicen, pues el arroyo que alimenta este bello salto se seca en los meses de verano. Para iniciar esta pequeña ruta hay que llegar hasta el pueblo de Avelón en Zamora. Esta localidad se encuentra a 81 kilómetros de Salamanca y a 38 kilómetros de Zamora. Para llegar aquí, iremos normalmente desde Zamora por la carretera CL 527 en dirección a Vermillo de Sayago, para posteriormente desviarnos siguiendo las indicaciones a Moralina de Sayago por la carretera ZAP 2224 y que nos llevará hasta Avelón. La Cascada de Avelón Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!